A con acento circunflejo preparen sus bracitos. Las autoridades capitalinas informaron este viernes 7 de enero que comenzará N a poner la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a adolescentes de 15 a 17 a más menos de edad, en todas las alcaldías de la CDMX. Aplicar a N segunda dosis a adolescentes de la CDMX como ocurre siempre, en conferencia de prensa de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Seinbaum, dieron a conocer que a partir de la Pracubo Sima Semana se aplicara signo de exclamación abierta la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a adolescentes de 15 a 17 a más menos de edad de todas las alcaldías de la CDMX. Fue justamente el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovacia Cubo en EPA Indicador Ordinal Masculinoblica de la CDMX, Eduardo Clark, quien dio maese detalles, ya que sea más menos a la cubo que el refuerzo se aplicara signo de exclamación abierta del Pracubo Chimo martes 11 de enero hasta el sábado 15, en prácticamente todas las demarcaciones de la ciudad. Horarios y sedes de vacunación cubo en la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 se aplicara signo de exclamación abierta a los adolescentes respetando el siguiente calendario. Martes 11 de enero A, B, C Mía Copyright Goles 12 de enero, D, E, F, G, Jueves 13 de enero, H, I, J, K, L, M, Viernes 14 de enero, N, A con tilde, O, P, Q, R. Sábado 15 de enero, S, T, U, V, W, X, I, Z Mientras que las sedes de vacunación cubo en el serán a las siguientes, Azcapotzalco y Gustavo A. Madera con acento circunflejo Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN Miguel Hidalgo y Coajimalpa, Campo Marte Cuauta Copyright Moc y Benito Juárez, Centro Mac Copyright Zico Nacional Siglo XXI Istacalco y Venustiano Carranza, Palacio de los Deportes Istapalapa, Centro de Estudios Cientaficos y Tecnolacubo Jicos, N, A Indicador Ordinal Masculino Mero 7 Coauta Copyright Moc del IPN, Boca 7, Xochimilco, Lalpan y Tlahuac, Escuela Nacional Preparatoria 5 de la UNAM Coyoaca N, Macalena Contreras y Acontil del Bar Obrega Cubo N, Estadio Olímpico Universitario, Q, Milpa Alta, Deportiva Villa Milpa Alta por Acontil de Indicador Ordinal Masculino Último, indicaron que para obtener la segunda dosis de la vacuna, los adolescentes, obviamente, deberá en haberse puesto la primera dosis, hasta como llevar impreso el expediente que se puede descargar en mi vacuna. Salud.gov.mx ¿A con acento circunflejo? ¿Ka cubo mo sabrá esa cua copyright hora te toca? No te preocupes, el gobierno de la ciudad de Mac copyright sicot enviará signo de exclamación abierta un mensaje al NA Indicador Ordinal Masculino Mero que registraste con tu nombre, DA, CD y horario de vacunación a cubo N. A partir del minuto las 10 y 18 anuncian la segunda dosis para adolescentes en la CDMX.